Bueno, empezamos. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo con ganas de un nuevo Lexmadey. Muy bien, muy bien. Este año lo hacemos online. Como algunas de vosotras y vosotros sabéis, el Lexmadey es un evento que históricamente se ha venido haciendo presencial, también los últimos años online. Bien, pero bueno, este año aún Guillem y yo no estamos vacunados, así que hemos preferido hacerlo online. No hay duda que el año que viene volveremos a hacer también eventos presenciales, como veníamos haciendo en Barcelona y Madrid, pero también seguramente se quedará este online, que va muy bien para conectar colegas que no están físicamente en España. Bien, esperemos que se nos esté oyendo bien, y si no que algún compañero aparezca por aquí y nos diga lo contrario. Bien, la agenda hoy, Guillem y yo, como fundadores de Dexma, vamos a presentar un poquito de tendencias del mercado, que lo estamos viendo a nivel de sistemas de gestión energética, eficiencia energética, sostenibilidad. Guillem compartirá con nosotros tendencias tecnológicas, y a partir de ahí cerraremos con una serie de noticias corporativas que creemos que son relevantes para los clientes de Dexma y para el mercado de la gestión energética. A partir de ahí, solo nos han dado 20 minutos este año, Guillem, cada vez nos cortan más, somos un poco ya los teloneros del evento, pero bueno, a partir de ahí empieza realmente la chicha que podríamos decir, y a las 9 y 20 empezarán track de producto. Hay tanto clientes como organizaciones interesadas en mejorar su gestión energética. Podréis descubrir el producto de Dexma, sus capacidades y novedades creemos que muy relevantes en nuestro sector. Y luego, este año, como veis un poco en esta agenda, hemos decidido hacer una sesión secundaria donde deberéis escoger una de estas cuatro opciones. En teoría ya la habéis escogido, pero bueno, cuando acabe la sesión de producto, tendréis uno o dos minutos, os explicaremos bien de qué va cada sesión, y entonces aún podréis escoger o cambiar de sesión. A partir de ahí habrá una ronda de preguntas y respuestas, e intentaremos cerrar 10.35 o 11, depende del número de preguntas que hay. Así que nada, bienvenidas otra vez al evento, y gracias por estar aquí hoy. Para aquellos que hayáis asistido a alguno de los eventos de Dexma, os sonará este gráfico. Este gráfico es una forma muy simple de mostrar la temperatura promedia de la Tierra año tras año. Cada barra que representa un color es un año desde el 1850, y como veis en el cuadradito de arriba a la derecha, cada vez se está poniendo más rojo casi ya negro. Esto es una forma muy simple de representar el cambio climático, tanto para expertos como para gente que no lo puedan ser tanto. Y a partir de ahí, evidentemente esto liga mucho con lo que hacemos en Dexma, y en las próximas slides veréis por aquí. A partir de aquí, a veces también nos encontramos con gente que dice, bueno, pues que lo del cambio climático solo afecta aquí o solo afecta allá. En esta web que hemos puesto antes, en Show My Stripes, es muy interesante porque puedes ver realmente por geografía, y aquí hemos puesto algunas geografías, y como veis la tendencia es la misma. Si hacemos un poco el resumen, entre el 1850 y el 2019-2020, la Tierra ha incrementado su temperatura promedia en un grado y pico, ¿vale? Como leemos muchas veces en las noticias y en los investigadores de temas de clima, nos dicen que si esta temperatura supera el 1,5 o 2, las consecuencias pueden ser desastrosas. Entonces tenemos una muy buena oportunidad adelante de cambiar cosas, y creemos en Dexma, con todos vosotros lo podemos tener conseguido. Compartiendo algunas buenas noticias que hemos visto últimamente en el sector y en el mercado, vimos este primer paquete de ayudas de la Unión Europea, le llaman Green Deal. Esto sería como la mayor movilización de fondos que se ha visto en la historia de la Unión Europea, hasta un trillón, para sostenibilidad, y para eficiencia energética, y para renovables, ¿vale? Creemos que esto es una muy buena noticia, porque realmente en Europa se están concentrando fondos para cambiar estas cosas, ¿vale? A partir de ahí, también vimos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volviendo al Paris Agreement, al Acuerdo de París, y haciendo la declaración de que quieren también que Estados Unidos sea un net zero, o sea, de emisiones casi cero o nulas, en 2005. Bien, y si no son ayudas, como estamos viendo en Estados Unidos y la Unión Europea, que ayudan a dinamizar este sector, ya está siendo la misma justicia que está empezando, ¿no? Dimos esta noticia hace unas semanas, que nos sorprendió realmente mucho, que en Holanda se falló contra una petrolera por temas de emisiones de CO2, ¿vale? No estaban tomando las acciones quizás adecuadas o suficientemente rápido, y en este caso ha sido directamente un juez y un tribunal que les va a obligar a conseguir esta reducción de emisiones de CO2, ¿vale? A partir de ahí, nada, recordar, nosotros, como Dexma, nuestra misión es ayudar a personas y organizaciones a entender su consumo energético y a partir de entenderlo podemos optimizarlo y reducirlo, ¿no? Porque muchas veces lo que no se mide, como veníamos diciendo hace muchos años, no se puede mejorar. Y nada, lo estamos haciendo desde hace unos 14, 15 años, Guillem, ¿no? Y lo hemos ido viniendo haciendo edificio a edificio, ¿vale? Ahora gestionamos miles y miles de edificios, como veréis a día de hoy, pero empezamos desde uno, desde dos y desde... Entonces, a partir de ahí sí que nos gustaría, Guillem, quizá, hemos visto un poco de contexto del sector de la eficiencia energética, sostenibilidad, cómo la tecnología va a impactar también este sector, ¿no? Que eres el director tecnológico de X-Man. Gracias, Juan. Pues sí, la idea que teníamos es... Hay muchas tendencias a día de hoy en tecnología que son interesantes, pero la idea de estas pequeñas elecciones que hemos hecho es explicar las que creemos que tendrán más influencia en nuestro sector y en la digitalización al final del sector energético que tiene, pues, sus particularidades también, ¿no? La primera de ellas es una que no sé si habéis escuchado, pero hace tiempo que se habla de esto que es el no-code, low-code. Significa poder desarrollar aplicaciones sin picar nada de código o con low-code sería con poco código, ¿no? De esto se habla desde que íbamos a la universidad, Juan y yo, que ya había programas en su momento que empezaban a hacer esto desde un approach, desde un punto distinto de vista, ¿no? Pero no ha sido hasta ahora que la tecnología está suficiente madura para empezar a hacerlo en aplicaciones comerciales, ¿no? Y lo que hay, lo que hemos visto es que gracias a la tecnología y sobre todo a la parte de interfaz de usuario que permite hacer interfaces muy fáciles para hacer este tipo de flujos, está permitiendo que se puedan conectar sistemas cloud sin necesidad casi de picar código. Esto no va a ser para todos en los que vayamos a dejar de tener desarrolladores de código, pero sí va a ayudar a que esto, sobre todo a profesionales como el de nuestro sector, gente que sabe mucho sobre energía o sobre algún vertical en concreto, sean capaces de diseñar aplicaciones como las que pueden estar en el market de Dexma a día de hoy usando herramientas como las que hemos puesto aquí abajo, que si no las conocéis es interesante que le deis un vistazo para ver lo que es capaz de hacer. La siguiente tendencia es la ciberseguridad. Ya lleva años que cada vez hay más ataques y más formas de conseguir afectar a las organizaciones y a las personas a nivel de ciberseguridad, ciberataques, pero hemos visto que sobre todo debido al teletrabajo y al uso masivo de servicios web, esto está en el auk. Cada vez hay más ataques y hay que prevenirse más de ellos. En Dexma ya llevamos tiempo que vamos aplicando cada vez más, dedicando más presupuesto a seguridad y hace años que tenemos un plan de disaster recovery que nos prevendría de cara a un ransomware, que podríamos volver a replicar nuestra infraestructura en cuestión de horas, aunque nos secuestren nuestros servidores o temas de test de vulnerabilidades o de penetración. Hacemos test de esos cada año y este año nos estamos certificando con la ISO 27001 para también para ver que los procesos que tenemos son todos los necesarios y no nos estamos dejando nada. Y lo que estamos viendo es eso, que hará falta seguir dedicando más y más presupuesto porque si no, al estar todo en la nube de hoy va a ser lo imprescindible que tengamos más conciencia en ese sentido. Y la última tendencia, ya llevamos hablando en Dexma desde hace tiempo de inteligencia artificial, Ditex fue el primer producto que lanzamos que se basaba en inteligencia artificial, pero como todas las tecnologías, la inteligencia artificial también va teniendo evoluciones. No sé si todo el mundo conoce las distintas evoluciones que hay, pero ahora mismo estamos en una tercera generación de inteligencia artificial que he marcado aquí la frase, digamos, las palabras clave de la tercera generación es que es capaz de aprender automáticamente. Eso es en lo que se basa, por ejemplo, Optimize, que sin configurar nada o configurando muy poco podemos hacer, aprender de cuáles son los consumos que tiene un edificio y detectar anomalías en base a lo que sabe de ese edificio, sin mucha información más que eso. Entonces, este tipo de aplicaciones que se van a poder desarrollar con esa tercera generación van a permitir que realmente ya sean mucho más aplicables, que directamente el resultado del tenderficial sea más, sea un resultado más fácil de accionar para los usuarios. Y, bueno, esto es el resumen de las tendencias que vemos y creo que, Joan, tú tienes también algunas tendencias de otro estilo, ¿no? Del mercado. Exacto. En esta transparencia os queríamos explicar un poquito cómo vemos nosotros los sistemas de gestión energética. Bien sabéis que Dexma es un software que te permite analizar tus consumos y Dexma es una compañía que empezó hace muchos años, en 2007. Entonces, os queríamos mostrar un poco cómo ha ido esta evolución y dónde estamos a día de hoy y cuál es la oportunidad, ¿no? A partir de ahora. Entre la etapa 2007-2015 nosotros la resumimos un poquito en que cuando empezamos lo único que encontramos en Europa así bastante avanzado era en Inglaterra. En Inglaterra llevan realmente desde los 90 creando sistemas de gestión energética, de validación de facturas, etc. y en aquel momento pues la motivación para algún cliente era reducir su precio de energía, conectábamos una serie de sensores inalámbricos y hicimos unos primeros productos iniciales en lo que se basa la tecnología de Dexma a día de hoy. Pero es a partir de 2015 entre 2015 y 2020 que empezamos a ver otros países de Europa tirar el carro, ¿no? Como Francia, Italia o los países del norte, Suecia, Dinamarca, etc. Y a partir de ahí sí que empezamos a ver primeras regulaciones, ¿vale? Como pues ISO 50001 o otros reglamentos, ¿no? Que los países han ido sacando para fomentar la eficiencia energética. A partir de ahí también hay una hoja en la nube, ¿vale? Que hace que los sistemas de gestión energética sean como más fáciles de implementar que nunca porque directamente el coste o la complejidad queda totalmente amortiguada, ¿no? Un cliente con un edificio puede empezar tan fácil como un cliente con 10.000 edificios. No es la misma la complejidad pero a nivel de infraestructura suya como se pone todo en el proveedor de la nube pues es bien fácil. Y el IoT ha sido muy relevante para realmente rebajar el coste en la adquisición de datos, ¿vale? Datos que a veces pues son submedidores, temperaturas, etc. Pero claro, a día de hoy ya estamos con unos datos más baratos que nunca porque hay una cosa que se llama contadores inteligentes que ya tienen muchos países de la Unión Europea que están generando datos en tiempo real y como poco cuando entramos o cuando empezamos proyectos nuevos tenemos ya todos los consumos generales de estas organizaciones, ¿vale? Pero bueno, este gráfico que como podéis ver un poco se espera realmente el gran boom y la gran revolución a partir de ahora, ¿vale? Podríamos decir que aún las compañías que tienen un sistema de gestión energética no son la gran mayoría, ¿vale? Podríamos decir que aún es un sector nicho, lamentablemente, por lo que hemos visto ya del cambio climático, pero bueno, este evento de Exma y todo el sector lo que pretendemos es ahora empezar también a dinamizarlo, ¿vale? También como bien sabéis en España y en Europa ahora llegan los fondos Next Generation que van muy orientados a sostenibilidad y digitalización y también esperamos que esto sea un boom de proyectos de este tipo, ¿vale? Y nada, a partir de ahí también compartir con vosotros cuál está siendo la estrategia, ¿no? Dexma realmente sirve a empresas B2B, B2B del inglés business to business, ¿no? De empresas o organizaciones y en Europa pues hay cerca de 22, 23 millones de empresas, organizaciones. Vemos aquí abajo que la gran mayoría son pequeñas o micros, ¿no? De, perdón, entre 10 y 50 empleados. Aquí la estrategia de Dexma históricamente es que tenemos un canal de partners, empresas de servicios energéticos, muchas presentes hoy en este evento y comercializadoras también de energía y entonces de Dexma pues el producto está llegando a través de estos canales, ¿vale? El único cambio que estamos un poco introduciendo es que cada vez hay más organizaciones grandes que también quieren implantar un sistema de gestión energética y quieren también tener relación con el proveedor de software, entonces aquí estamos haciendo cada vez más proyectos un poco en combinación, ¿vale? No es que vayamos detrás de nuestro partner sino que muchas veces vamos conjuntamente a una especie de joint venture que garantice todos los requisitos que está buscando aquella organización. Entonces, la idea un poco de esta transparencia es que aquí hay una oportunidad de llegar realmente e impactar a todas las organizaciones de Europa, ¿vale? No es que digamos Dexma solo trabaja con grandes clientes o Dexma solo trabaja con pequeños clientes sino que aquí hay una estrategia y un canal de partners donde podemos llegar realmente a todo tipo de tamaños de organizaciones, ¿vale? Y hoy, por ejemplo, en la lista de apuntadas de este evento pues es un buen ejemplo, ¿no? Entre compañías micro, pequeñas, medianas y también empresas muy grandes que están atendiendo. Y dicho esto y ya entrando en fase de descuento, Guillem y yo como fundadores de Dexma también queríamos compartir esta noticia más corporativa, ¿vale? A finales del año pasado se llevó a un acuerdo con Spacewell. Spacewell es una división del grupo Nemechek. Nemechek es una empresa alemana de software de diseño, construcción y operación de edificios que cotiza en la bolsa de Frankfurt y una de estas divisiones que se llama Spacewell que está localizada en Bélgica compró el 100% de Dexma, ¿vale? Esto para Dexma ¿qué representa? Pues abre un nuevo capítulo, ¿vale? Y con una serie de ventajas, ¿vale? También con muchos de los que estáis a día de hoy en este evento, nos conocisteis hace muchos, muchos años cuando Dexma quizá éramos 10 trabajadores, 15, 20 y siempre teníais mucho miedo, ¿no? Si Dexma desaparecía o tal, pues Dexma realmente creemos que ya no va a desaparecer nunca, ¿vale? Formamos parte de un gran grupo con una capitalización bursátil de casi 6.500 millones de euros, o sea, creemos que a nivel financiero ya traemos solidez y a partir de ahí tenemos una oportunidad brutal también de no solo impactar con nuestros medios, sino también con los de Spacewell y NMCH que tienen miles y miles de clientes por todo el mundo que están interesados también en gestión energética y sostenibilidad. Y nada, Guillem y yo evidentemente seguiremos aquí al pie del cañón hasta que nos dejéis, ¿vale? Hasta que nos dejéis dos minutos para presentar la retracción del tiempo. Y nada, Sony 20 vendrán ahora nuestros compañeros de producto, bienvenidos otra vez al Dexmadey, este año no teníamos la típica foto corporativa presencial, sino que hemos usado la de la fiesta de Navidad y sobre todo pasarlo bien, preguntar mucho, ¿no? Pues haz las preguntas del webinar y yo del Meet más adelante. Exacto. Para preguntar todo lo que queráis. Y nada, ahora damos un gran aplauso a Dani y Alicia de nuestro departamento de producto y vamos a hacer así una transición como que no se va a notar para darles la bienvenida. Gracias otra vez. Muy bien, chicos, gracias. Gracias por vuestras explicaciones sobre Dexmadey, sobre el mercado. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, juntamente con Alicia, pues os vamos a hablar un poco sobre el producto, Sobre todo, vamos a ver cositas, vamos a ver demos, vamos a ver cositas que hemos ido haciendo durante estos últimos meses. Empezamos esto explicando los tres pasos hacia la inteligencia energética altamente automatizada, que al final es nuestra propuesta de valor. Dexmade empezó muchos años haciendo software de monitorización, pero veíamos que eso no era suficiente, entonces durante estos últimos años hemos ido evolucionando mucho toda la plataforma para intentar automatizar al máximo todo el proceso de eficiencia energética y así poder llegar a los 24 millones de empresas que hay en Europa. Entonces, la primera parte del proceso pues siempre empieza con vosotros mismos, vosotros, vuestras empresas, organizaciones, empezáis a pensar, ostras, deberíamos hacer más cosas para ir en contra del cambio climático, para intentar ser más sostenibles y ahí es donde entra la conciencia, la conciencia de vuestra eficiencia energética. A partir de ahí empieza todo el viaje, este viaje es súper, súper apasionante y la primera parada y la primera parada es DTEK, vamos a ver cómo de bien estoy versus otros edificios similares porque la típica pregunta que nos encontramos es vale, esto de empezar a ahorrar esto muy bien pero cuánto dinero me puedo ahorrar, cuánta energía puedo llegar a deducir versus mi consumo actual, ¿no? Y para eso hemos creado DTEK, que es un sistema de auditoría virtual, no tienes que contactar a nadie que vaya a tu edificio sino nosotros te comparamos tu consumo con nuestra base de datos de más de 80.000 edificios mediante tecnologías de Big Data una vez con DTEK hemos dicho hey, tienes potencial de ahorro pasamos a la parte de Analyze que es coger datos en tiempo real bien de tu contador fiscal o bien de BMS o equipos que ya tengas en el campo o bien porque instalaras nuevo hardware y a partir de ahí vas a tener la telemetría en tiempo real, cada 15 minutos vamos a tener datos de tus consumos y luego veremos cómo podéis detectar cositas que os están pasando para intentar encontrar ahorros y muy importante cómo vais a empezar a invertir en eficiencia energética cambios de iluminación cambios de clima mejoras de sistemas de control vais a poder verificar en tiempo real cuánto dinero se está dando cuánto está reduciendo el consumo con esas inversiones que es la verificación de ahorros y al final acabamos con Optimize Optimize tiende a ser un gestor energético automatizado ¿vale? mediante inteligencia artificial creamos unos robotitos que lo que hacen es aprender de tus consumos y analizan en tiempo real todas tus anomalías de tal manera que tú ya no tienes que entrar cada día a ver los datos sino que ya es la propia plataforma de Dexma que te dice dónde puede haber potencial ¿sí? entonces más que explicarlo porque os he metido aquí un fallo bastante largo pasemos a un poco de cosita ¿no? exacto manos a la obra pues bueno esta es la plataforma de Dexma ¿vale? es una plataforma totalmente cloud totalmente en la nube online ¿vale? aquí tenemos los tres productos Dexma de Dexma si clicamos sobre Dexma en este caso somos un portfolio de edificios con muchas ubicaciones pueden ser 5, 10, 20, 100, 1000 ubicaciones 100.000 las que quieras las que tengas ¿vale? y lo que hacemos con Dexma es oye vamos a comparar tus consumos por factura o sea consumos que tienes en tus externs en tus facturas contra edificios similares que tenemos en nuestra base de datos ¿no? y de tal manera que encontramos los que están mejor que serían los verdecitos y los que están en rojo son aquellos edificios que realmente vemos que tienen más potencial de ahorro con lo que en muy pocas horas estamos hablando de menos de una semana de trabajo ya sabes exactamente en qué edificios tienes que focalizarte ¿no? luego evidentemente tenemos muchas métricas aquí y tenemos una nota para cada uno de tus edificios una nota 100 significaría que estos edificios el de Barcelona el supermercado 30 etcétera son muy buenos o sea no hace falta que pierdas un minuto en ir a detectar ahorros aquí pero por el otro lado tenemos edificios como el Ritzel 2 Ritzel 5 Ritzel 9 que tienen una nota muy bajita y unos potenciales ahorros muy elevados ¿vale? además luego veremos que si hacemos clic en cada uno de estos edificios tenemos la auditoría virtual en detalle para cada una de estas ubicaciones ¿no? lo bueno de detect es que aparte de compararte de que te da una nota y te da un potencial de ahorro lo que es realmente potente es que además imagínate aquí Alicia 57% de ahorro o sea este es uno digamos que tiene mucho potencial hacemos la desagregación de consumos virtual no tenemos que instalar nada aquí de hardware pero lo realmente revolucionario es esto es toda la librería de recomendaciones o cosas que deberías ir implementando en tus edificios para hacerlo cada vez más eficiente ¿vale? todo esto insisto es al principio de todo el proyecto sin tener que ir a visitar ni tan siquiera esta instalación luego este edificio el retail 9 tiene potencial de ahorro vamos a instalar hardware ¿no? imaginemos que cogemos datos del contador mediante integración con data disk o cualquier sistema que haya y a partir de aquí empieza lo que está guay ¿no? que al final es vamos a trabajar ya con datos ¿no? en este caso me voy a situar sobre una zona más global para coger datos así rápido y lo que veremos aquí por ejemplo vamos a coger ¿qué está pasando a este edificio año hasta hoy en frecuencia horaria ¿vale? actualizamos Dexma va a la base de datos a por la información uy y aquí mira Alicia parece que tenemos alguna cosita ¿no? entonces aquí es donde los gestores energéticos o los facility managers pueden empezar a decir vale pues oye parece que este miércoles estoy consumiendo un poco más de la cuenta y aquí este patrón parece que se repite ostras esto quizá ahí hay que revisarlo miraos este martes es totalmente distinto de este ¿no? y luego además tenemos diferentes líneas de consumo base ¿vale? aquí tenemos una línea a este nivel y aquí hemos bajado a este nivel ¿no? y en el fin de semana mira parece que este fin de semana con este también es distinto entonces empezamos a trabajar con datos horarios ¿vale? muy facilito coger esta información y a partir de aquí ya empiezas a decidir qué mejoras podemos ir haciendo ¿no? cuando hemos implementado estas mejoras lo que hacemos es verificarlas tenemos muchas más cosas en Dexman que luego si entráis en el track de Dexman Alize vais a poder ver ¿vale? pero lo realmente potente de la plataforma Dexman es la verificación de los ahorros ¿no? todo esto son proyectos que se están ejecutando en mi portfolio de edificios y lo bueno es que caray si tengo datos en tiempo real los analizo en tiempo real puedo saber cada euro que me está generando ¿no? por ejemplo aquí tenemos un proyecto que es el de Barcelona Barcelona Energy Management más planta fotovoltaica y esta es la visualización maravillosa de la eficiencia energética ¿no? en azul tenemos el baseline que es como yo estaba consumiendo y en barritas tenemos el consumo real y se ve claramente como a partir de mediados de marzo implementamos una mejora y ¡pum! baja el consumo y empezamos a generar ahorros a hacer que el planeta sea un sitio un poco mejor al final bueno evidentemente toda esta información es extraíble se puede extraer en Excel en informes tenemos alertas etcétera etcétera ¿vale? pero bueno como pincelada para que entendáis un poco qué es detect y qué es analyze ya está bien y luego quedaría el tercero que es optimize pero eso Alicia lo dejamos para luego lo dejamos para luego perfecto pues venga vamos a continuar entonces Alicia cuéntanos un poco cuál es qué es lo que diferencia de Exma ¿no? respecto a otros softwares pues Exma es tu data hub energético puedes insertar todos tus datos tenemos una habilidad inserción escalable y un mogollón de integraciones de hardware de todos tipos y puedes meter todos los testigos que quieras y te los normalizamos y luego analizamos los datos con inteligencia artificial tenemos más de 10 funcionalidades reales como por ejemplo detección de ahorros empresas automáticas o la desagregación virtual de tu uso en la física exacto y luego todo esto es gracias a nuestra base de datos exclusiva que llevamos recopilando datos energéticos super granulados desde 2017 y lo integramos con otros datos para darle contexto ¿no? podemos hacer estos entonces por otro lado aparte Exma es una plataforma que va súper rápido o sea nosotros tenemos claro que el cloud es hacia donde hay que ir pero eso no tiene que ir en detrimento de que lo puedas usar más rápido en tu día a día desde tu casa o tu oficina es totalmente customizable puedes cambiar logos colores idiomas lo que quieras fuentes energéticas lo que te dé la gana además para las organizaciones que ya tenéis vuestros propios data lakes que esto empieza a ser como una tendencia oye yo los datos ya los tengo en Azure o en Google Cloud o en Amazon Web Services no hay problema nosotros nos integramos con eso para que tú no te tengas que preocupar y aparte el mercado de aplicaciones ¿no? o lo que llamamos en inglés el Energy Apps Market esto es totalmente diferenciador versus otros software similares que lo que hacemos es oye si Dexma te cubre el 95% de tus expectativas pero hay algo muy concreto que no lo hacemos que no tomamos esa analítica no hay problema que puedes crear tú la aplicación cogiendo datos de nuestra plataforma o bien pedir a un tercero que te lo haga de momento creo que tenemos 33 aplicaciones públicas en el market pero ya hay más de 290 que están hechas por nuestros propios clientes ¿vale? con lo cual esto está muy muy guay ¿qué más tenemos? pues estamos en la nube somos nativos de la nube nos encantan las nubes nos encantan las nubes nuestra API es super escalable y puedes tener todos los datos históricos que quieras es segura tenemos backups cada 8 horas en nuestra red privada y tenemos un plan de recuperación de datos testeado y estamos siempre disponibles el 99,99 del tiempo y tenemos un equipo de guardia siempre para garantizar que está todo o sea que si un día no podéis dormir os levantáis por la noche tenéis esa necesidad de analizar los datos energéticos va a estar ahí disponible Dexma muy bien y nada al final esta pues es una es una diapositiva que lo representa ya son más de 4.000 las empresas a nivel mundial que confían en la potencia y en la plataforma de Dexma y es algo que nos que nos enorgullece todo el camino este que explicabais o en el principio al final pues tiene sus frutos pero son 4.000 pero hay 24 millones que ir con lo cual hay mucho mercado todavía para marcar y para eso Dexma tiene que seguir trabajando en automatizar mucho más muchos más procesos pues así estamos entonces el siguiente track que queríamos hablar es la paradoja del IoT ¿qué es esto de la paradoja del IoT Alicia nos lo explicas os lo explico no tengo tiempo para analizar todos mis datos cada día suena ¿no? os suena os tiene que sonar porque la mayoría de gestores hemos hablado con un montón de gente es parte de nuestro proceso siempre estamos hablando con vosotros hicimos una encuesta a gestores y nos dijeron el 60% no tiene tiempo más que una vez al mes para analizar los datos en profundidad el resto cada trimestre y hay gente que es que no tiene tiempo de hacerlo nunca nunca han analizado y esa es la paradoja del internet de las cosas cuantos más datos tienes menos sacas de ellos por ejemplo un proyecto típico con 20 medidores o así te da más de 3 millones de lecturas al año claro tú tienes más de un beneficio más de un cliente quieres crecer y entonces son más datos nos explota la cabeza y dices hostias cómo narices puedan analizar yo todo eso entonces ¿eh? nuestra solución al final se llama Dexma Optimize o sea pensamos en el equipo de Dexma cuando vimos el problema que provocaba tantos y tantos sensores tantos datos de IoT dijimos hay que hacer algo y lo hemos hecho lo hemos hecho se ha lanzado y hay clientes que lo están probando y que está funcionando bien y se llama Dexma Optimize ¿vale? y al final es en concepto es gestión energética automática basada en inteligencia artificial 24 horas al día 7 días a la semana 365 días más ¿vale? ¿qué es al final el concepto? es algo muy chulo porque son robotitos que saben cómo está consumiendo tu edificio y que cada día se van a levantar sin pereza ninguna para analizar tus datos de ayer entonces tú con el café llegas a tu oficina te levantas de la cama vas a tu silla de trabajo en tu casa entras a Dex entras a pantalla Optimize y ahí verás todas las anomalías que se han detectado durante las últimas 24 horas con lo cual todo el proceso manual y tedioso de ir a ver curvas de consumo comparar con temperaturas que ha pasado con las máquinas de clima etcétera se simplifica enormemente y al final los gestores energéticos o los facilities que ya saben que está pasando en el edificio simplemente cogen esa anomalía y la trabajan como si fuese un piquet ¿no? y ya está fácilmente así entonces ¿cómo funciona toda esta tecnología? muy fácil como si hiciésemos un cóctel ¿vale? ¿qué le ponemos en el cóctel? le ponemos los datos históricos de nuestro edificio de nuestros consumos sistemas de clima de cualquier sitio que tengamos un sensor medido ¿vale? y le sumamos a eso dos cosas más que es la temperatura exterior con lo cual grados de acalicación y la velocidad de refrigeración y los festivos locales lo bueno es que tú no te tienes que preocupar de eso porque ya lo hace Texma o sea nosotros mediante el código postal que tienes en tu edificio y que sea pues yo estoy en Plaza Cataluña de Bancelón perfecto nosotros nos conectamos a una red externa y cogemos toda la información meteorológica y de festivos locales ¿por qué insistimos con los festivos locales? porque no es lo mismo los festivos de Madrid que de Barcelona que de Valencia que de San Juan de Vilapurrado ¿vale? eso cada uno tiene los suyos y es da mucha pereza cuando alguien te dice vale los puedes usar pero los tienes que configurar a mano no gracias entonces Texma no hace eso sino que los cogemos directamente ¿con esto qué hacemos? bueno el cóctel ¿no? lo metemos todo en una red neuronal y entrenamos la red neuronal ¿vale? ¿qué pasa con la red neuronal? pues que es capaz de aprender entonces él empieza a entender que los lunes a las 9 de la mañana si fuera hace 12 grados centígrados mi edificio está entre 30 y 35 kilovatios hora pero si ese mismo día ese mismo lunes a las 9 de la mañana hace 24 horas fuera ya no estoy aquí si no estoy en 60 kilovatios hora entonces esa es la gracia de la inteligencia artificial que aprende que hacemos un modelo una vez tenemos el modelo estos robotitos se levantan cada día a las 5 de la mañana y analizan las últimas 24 horas de datos y después de ahí detectan anomalías versus el consumo real y ya está y van aprendiendo y esto es un ejemplo de lo que pasa detrás ¿vale? o sea al final tenemos nuestro consumo real de un edificio típico verde ¿vale? se levanta cada día tal 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 consumo el pico de clima etcétera y aquí por ejemplo veis en azul perdonad en azul tenemos lo que espera el robot que tiene que consumir este edificio la inteligencia artificial y aquí empezamos a ver que hay discrepancias lo típico que nos dejamos encendido toda la iluminación de nuestro edificio ante la noche porque el BMS ha fallado perfecto pues Dexon Optimize te lo detecta te lo detecta y tú a la siguiente mañana pues ya sabes que es lo que tienes que hacer llamar al del BMS para que te lo configure mejor y pedirle que te pague lo que no entonces esto la gran gracia es que además lo puedes hacer infinitas veces o sea puedes repetirlo miles y miles de veces porque la inteligencia artificial no se canse ¿vale? y esto al final es lo que te queda ¿no? todas las anomalías que ha sido detectada ¿vamos a verlo? lo enseñamos ¿sí? pues mira estamos en esta cuenta de Dexma ahora vamos a Optimize ¿vale? Optimize ya está aquí activado ya la hemos puesto para que empiece a analizar en varios edificios y ahora cargaremos la lista de todas las anomalías que hemos recibido durante el día de hoy ¿vale? o sea ahora justo sería una buena hora que un gestor energético podía conectarse ¿vale? pues mira ayer ha detectado cuatro nuevas anomalías ¿vale? con lo que yo ya sé cuál es mi trabajo de hoy además lo bueno es que lo puedo segmentar o digamos ordenar por precio con lo cual voy a empezar a trabajar las peores anomalías mira esta Alicia del edificio de Toronto del consumo general 1792 kWh es hora de impacto 277 euros y duró 15 horas vamos a clicar a ver qué ha pasado Toronto entonces clicamos el sistema se conecta con la base de datos con el modelo de inteligencia artificial ¿vale? y ahora nos enseñará el detalle de la anomalía ¿vale? aquí tenemos esta anomalía fíjate vaya súper anomalía ¿vale? entonces aquí vemos cuál es el consumo que está esperando y el consumo esperado para esta época del año para esta temperatura exterior sería este de aquí no este de aquí con lo cual aquí tenemos un problema grave ¿no? esto claro es muy automatizado con además aquí te explicamos el detalle y aquí podríamos decir oye parece parece que el edificio está consumiendo master revisar set points o lo que queramos ¿vale? y aquí podemos poner pues las tags que sean BMS imagínate yo que sé pues ponemos si fuese rollo fin de semana pues podías poner fin de semana lo que quieras ¿vale? entonces guardamos y esto al final es un ticket o sea no deja de ser una tarea que la podríamos hasta integrar con tu propio sistema pues que tengas un gema o lo que tengas por fuera ¿vale? digamos que lo bueno es que una vez cierras la tarea tienes el estado de todas las tareas si están en nueva en proceso como sea y además luego aquí podríamos filtrar yo la filtro por BMS y me salen todas las tareas que yo he taggeado como BMS con lo cual después puedes hacer un report o te puedes juntar con tus responsables de mantenimiento para ver cómo están las tareas etc. y esto es Optimize muy fácil de explicar pero nos ha costado nos ha costado untarlo ¿vale? pues eso entonces para los que ya seáis clientes de Dexman la buena noticia es que tenéis 10 data points de Optimize totalmente gratuitos podéis entrar ahora a activar Optimize que los vais a tener ahí y los que no pues nada simplemente cuando os hagáis clientes de Dexman vais a tener eso y podéis contactarnos a sales arroba dexman.com ¿vale? Bueno, bueno y ahora hablemos del futuro a ver qué nos depara el futuro vamos a empezar ¿por qué? Por las mejoras las mejoras claro pensad que durante el 2020 no hubo Dexman por lo cual teníamos unas ganas brutales de explicaros cosas mirad ¿qué hemos estado haciendo durante la pandemia? que por cierto que nos ha permitido trabajar bastante a fondo en cosas que he tenido pendientes pues desde el punto de vista de Vitec que es ese sistema para las auditorías virtuales ¿vale? Hemos integrado Vitec con Salesforce de tal manera que si usas ese CRM es mucho más fácil coger toda la información ¿vale? Aparte hemos fichado nuestro primer Building Energy Modeler Engineer ¿vale? Lo que sería al final es una persona que entiende mucho cómo funcionan los consumos dentro de los edificios a nivel teórico de los modelos y estamos aplicando esa ciencia a los modelos de desagregación de Vitec ¿vale? De tal manera que cada vez serán más y más precisos recomendaciones de ahorro antes veíamos que una de las grandes gracias de esto es que ya te digo como una auditoría que puedes mejorar ¿vale? Pues en 2020 al principio teníamos 20 y ahora tenemos 35 y esto suma y sigue o sea tenemos ya bastantes y hemos mejorado también cómo caracterizamos a los edificios según si consumían climatización o gas aunque no tuviésemos esas lecturas ¿vale? De Analyze ¿qué tenemos? De Analyze hemos mejorado la interfaz de medida y verificación y aparte hemos añadido la posibilidad de comparar grupos de proyectos y para facilitar muchísimo la creación de proyectos nuevos tenemos la baseline automático que te crea si quieres te crea un proyecto automático hemos añadido más hemos mejorado las soluciones de solar y fotovoltaica y hemos añadido evolución mensual en el coste y las famosas tarifas de España las tarifas de España y porque estamos todos con la nueva necesidad de reabrir en seguros después de COVID hemos mejorado también la cantidad de indicadores que se enseñan en la pantalla de confort que ahora es calidad del aire y ahora podemos demostrar que los espacios son seguros y luego Optimize Optimize no estaba y ahora está es un producto totalmente nuevo que hemos hecho durante este tiempo y está muy bien al final permite automatizar mucho todo el análisis y ese problema de ya no tengo tiempo ya con Dexma ya no pasa con Dexma vas a tener más tiempo gracias a Dexma bueno lo puedes usar para luego para lo bueno entonces aquí esta transparencia un poco explica cómo vemos nosotros el futuro de la gestión energética inteligente vale entonces lo hemos planteado en cinco niveles como los vehículos autónomos final y ahora vamos a empezar a explicaros un poquito y así veréis hacia dónde queremos ir en el futuro vale el primer nivel es el nivel de las organizaciones que no les importa la energía con lo cual no hacen nada no hacen nada el nivel uno es totalmente manual hay un gestor que coge datos que tengan de facturas de cosas y los va poniéndolo en Excel exacto luego pasaríamos a un nivel 2 que es un nivel asistido que ya el Excel ya se te queda corto y tal entonces bueno empiezas a vas al mercado a buscar un sistema de gestión energética que al menos te permita monitorizar tus datos en tiempo real ya no tengas que ir al contador una vez al mes a buscar la lectura o cogerlas de factura sino que tengas un poco más de recurrencia pero con analítica bastante básica ese es el nivel 2 asistido y luego el nivel 3 es automatización parcial tienes análisis avanzados puedes verificar ahorros tienes informes pero todo esto pasa pues una vez al mes porque cuesta cuesta de hacer entonces el sistema no es tan proactivo como lo es en el nivel 4 que ya tiene una cierta automatización que es donde ahora mismo se encontraría el Exma con Detecta no dais y Optimize entonces aquí el gestión energético y el Fast City Manager pasa algo que es muy bonito que empiezan a trabajar en simbiosis con la inteligencia artificial ¿vale? y el sistema empieza a ser un poco proactivo ¿vale? ya no es algo oye yo espero a que tú vengas a ver mis datos sino yo ya te voy dando información e inputs sobre qué podrías ir haciendo para mejorar ¿no? pero todavía no es suficiente para lo que queremos ¿no Alicia? no nosotros vamos al nivel 5 que es automatización a todos los niveles y por supuesto con inteligencia artificial ahí el sistema predice lo que va a pasar lo que va a fallar y le informa al gestor y propone soluciones pueden ser automáticas o el gestor puede decidir si las hace entonces todavía nos queda unos años yo diría al nivel 5 porque cada vez que subes de nivel cuesta más pero nosotros tenemos toda la pasión del mundo para que esto pase y al final poder facilitar que todas las organizaciones al menos europeas y si no ya mundiales accedan a la aventura de la eficiencia energética ¿no? entonces ¿cómo lo vamos a hacer esto? pues con nuestro roadmap aquí sobre todo si hay competidores entre nuestra audiencia no hagáis screenshot de esto por favor os lo pido ¿vale? porque es bastante confidencial esto entonces nosotros nuestro roadmap lo dividimos como en cuatro fases ¿no? en cuatro líneas principales que una es la parte de plataforma que sería todo lo que no se ve pero que es realmente importante y luego tenemos cada uno de los productos ¿no? detect, analyze, optimize y este es un rondo desde el 2021 que ahora mismo estaríamos aquí en el segundo trimestre acabando hasta finales del 2023 ¿vale? o sea serían los próximos dos añitos y poco de lo que vamos a hacer con lo cual a nivel de tecnología vamos a mejorar mucho el sistema de históricos de datos aparte de todo lo que ya venimos haciendo siempre los que ya lleváis años en text sabemos que no paráis o sea sabéis que no paramos mejoras en la interfaz de usuario seguridad estabilidad del producto que cada vez vaya más rápido solucionar bugs etcétera a nivel de DTEC mucho de los recursos que estamos invirtiendo es en mejorar todo lo que no se ve por detrás inteligencia artificial algoritmos de benchmarking de clustering las recomendaciones que sean cada vez más potentes y mejores ¿vale? y después en analyze este año viene el gran regalo ¿no? que son los dashboards nuevos dashboards vamos a tener nuevos dashboards a partir yo cuento que septiembre octubre van a empezar a salir ya las nuevas versiones y esto ya va a ser algo que no vamos a dejar de trabajar nunca en la vida ¿vale? a partir de ahora los dashboards de Dexma siempre van a tener nuevos desarrollos porque entendemos que es algo fundamental del futuro hacia donde queremos ir ¿no? aparte también estamos ya casi terminando con la integración de la tarix luego Alfonso bueno de hecho os lo podía decir yo el día 29 de junio el día 29 de junio sí sí gran noticia Dexma ya podrá coger datos de la plataforma de TataVis para los clientes españoles esto es monitorizar datos del contador fiscal sin tener que pagar un euro en comunicaciones ni hardware ni nada esto será brutal para empezar con eficiencia energética y luego en Optimize en Optimize estamos trabajando con la integración de estas anomalías con sistemas terceros y poder enviar de forma recurrente cada semana pues un mail resumen o ya dice esta semana te ha pasado todo esto en tus cuentas o en tu proyecto ¿vale? lo bueno es que después de todo esto vamos a trabajar en dos cosas en dos problemas muy potentes uno es el hardware con lo cual vemos un problema de picos de falta de datos y tal y creemos que con los modelos que estamos haciendo vamos a poder maquillar esos datos para que nunca el gestión energético tenga problemas de datos en la plataforma y luego si vamos a lo fuerte que son modelos predictivos y ver cada cosa que pasa por qué pasa ¿vale? lo que se llama en inglés root cause analysis que es hacia donde estamos teniendo también ya tenemos los primeros pilotos pero bueno creemos que de manera oficial y escalable esto va a llegar en 2023 para llegar hasta el punto número 5 ¿no? a ese nivel de máxima autonomía o automatización y ya está entonces hasta aquí todo lo que tenemos que explicar a partir de ahora sabéis que esta sesión se desagrega en 4 ¿de acuerdo? entonces tenemos 4 sesiones ahora que os podéis conectar en el chat del GoToWebinar van a aparecer los links de las 4 sesiones en breve entonces hacemos un pequeño resumen para que todo el mundo sepa dónde puede ir la sesión A es mejora tu eficiencia energética y confort sector tercera industrial esto sobre todo es para clientes que consumís vuestra propia energía ¿no? o sea clientes luego únete a la era digital de la gestión energética para ESES esta está destinada a empresas de servicios energéticos ¿vale? que todavía no están trabajando con Dexma luego tenemos una sesión que solo es para comercializadoras que se llama plataforma de Dexma para comercializadoras energéticas no nos hemos comido mucho el tarro tampoco aquí ¿vale? este para comercializadoras y luego si ya eres cliente de Dexma tenemos otro track específico para ti para explicarle las tendencias de mercado estamos viendo y cómo puedes seguir avanzando en tu boquia que es la de entonces diría que Cristina debería estar enviando por el chat los links y en breve pasará entonces nosotros paramos aquí ya esta transmisión muchas gracias por haber participado y os esperamos veros en la ABCD yo estaré en la AC ¿tú Alicia? yo no sé más ¿tienes fiesta ya? tengo fiesta voy a casa bueno chicos nada muchas muchas gracias por estar ahí conectados hasta luego 5 0 1 1 2